Costamos, buenas tardes. Pregunta, ¿nos podrías explicar, sacarle juguito al referente, que el tiempo ya terminó y que el pasado no existe? Gracias. Espero hacerlo lo más claro posible. Para el curso de milagros el tiempo es una ilusión. No es verdadero que está sucediendo paso a paso. Por lo tanto, el tiempo representa un instante que se repite una y otra vez, pero que nuestra mente lo trata de forma diferenciada. Nuestra mente cree que el tiempo es pasado, presente y futuro. ¿Por qué? Si la cosa no fuera así, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si el pasado no fuera la causa del presente? ¿Y qué pasaría si el presente no fuera la causa del futuro? Yo sé que todos decimos, eso me parece de locos, porque para mí el pasado me trajo al presente y en el presente iré al futuro. Claro, todos damos por hecho eso, o casi todos. Sin embargo, ¿qué pasaría si te atreves a pensar que todo el tiempo, pasado, presente y futuro, todo el tiempo es como una película que ya está filmada? Una película que ya está hecha. Una película que tiene la parte inicial, la parte intermedia y la parte final. Entonces, vamos a suponer que te sientas a ver esa película por primera vez. A medida que vas avanzando en la película, tienes diferentes presentes. Presente en tu película es el momento en que la estás viendo. Pero las escenas que ya viste, las consideras pasado. Sin embargo, el director de esa película, querido Jesús, te dirá, La película ya terminó. Y tú, ¿cómo va a terminar si la estoy viendo? La película ya terminó de filmarse. El director sabe todo lo que va a pasar. Tú no, porque eres espectador. Algo así es el tiempo. El Espíritu Santo ya conoce todo el tiempo, porque todo el tiempo es una ilusión que ya está hecha, filmada como película. Pero tú y yo, querido Jesús, no nos ponemos desde el punto del Espíritu Santo, sino nos ponemos desde el punto humano. Y como humanos somos espectadores, pero como Espíritu Santo somos directores. ¿Notas la diferencia? Entonces, cuando dice el curso de milagros, el tiempo ya terminó, te está hablando lo que el Espíritu Santo ve. Que ya terminó la película de todos nosotros, ya está hecha. Y tiene un final feliz. Sin embargo, tú y yo no nos ponemos con los ojos del Espíritu Santo a ver lo que pasa, sino que nos ponemos con los ojos del ego, que son los ojos del espectador. El ego solamente ve lo que tiene aquí en este momento. Y para el ego, el pasado existió, el presente existe y hay un futuro que viene. Pero el ego no puede ver la película completa, porque el ego es una limitación. Afortunadamente, tu mente no está limitada por el ego. Tu mente está extendida con el Espíritu Santo. Si tuvieras la facultad en este momento para ponerte los ojos del Espíritu Santo, tú verías el final de la película. Y podrías ir a cualquier parte de la película, adelantando o regresando. Como lo haces en Netflix. La próxima vez que veas una película en Netflix, recuerda esto. Puedes adelantar, parar o regresar. ¿Por qué? Porque tienes el control de toda la película. Y porque la película ya está filmada. Y porque tienes una plataforma que te permite moverla. Es la misma situación con la mente. La mente tiene una película que se llama Tiempo. Y la mente puede correr a cualquier punto de esa película. Siempre y cuando te reconozcas a ti mismo, no como un pedazo de la película. No como un personaje de la película. Sino como el director que ya finalizó la película. En este sentido, el Espíritu Santo sería parecido a esta analogía de director. ¿Sí? Por eso es que temas como el segundo advenimiento marcan el fin de la película. La expiación es el cierre de la película. El despertar en un curso de milagros quiere decir que ya no te interesa ver la película. El curso es precisamente lo que nos dice. La película no existe porque cuando tú despiertas o cuando tú sales de la sala de cine o cierras la aplicación de Netflix, no existe la película porque estás haciendo ya otras cosas. No existe. Puedes hablar de la película, pero no existe. Es diferente. Podemos hablar del pasado, pero el pasado no existe. Porque ya se cerró la película. Se terminó. Es más, para el curso de milagros el tiempo es algo que ya terminó y ya se olvidó. Es muy parecido a cuando tú ya viste una película y dices, pues ya, hasta aquí ya no me interesa. Ya la vi 20 veces. La haces a un lado y la quitas. En el caso de Netflix, lo que haces es quitarla de tu lista. Y ya se te olvida porque vienen nuevas películas. Pero habrá una persona que diga, ya no quiero volver a ver películas en mi vida. Voy a quitar Netflix. Entonces, puedes olvidarte de las películas porque hay otra experiencia. Y es exactamente lo mismo con el tiempo. El tiempo es una película de la cual te puedes olvidar si quieres. Pero si no te quieres olvidar del tiempo, lo vas a estar constantemente trayendo a tu mente como si estuvieras yéndote al pasado. Por eso a veces yo digo que hacemos muchos viajes al pasado porque siempre estamos pensando lo que ocurrió hace un año, hace dos, hace tres, hace cuatro. Y cuando pensamos en el pasado, estamos reproduciendo otra vez ese bloque de película porque nos interesa ver algo de allí, ya sea sufrimiento o ya sea alegría. Generalmente, el sufrimiento es lo que tratamos de ver constantemente. Y allí vienen los resentimientos, la culpabilidad y viene, por supuesto, todo este estancamiento de tu vida pasada o de tus situaciones pasadas. El curso te diría, para qué vuelves a ver la película, qué le ves de interesante a la película del pasado, para qué lo harías, para entretenerte o para sufrir. Entonces, el milagro te diría, de toda la película, solamente mira lo que tienes enfrente, este momento. A eso le llamaríamos, por supuesto, el ahora. De toda la película, solo te tiene que interesar el ahora, porque de esa manera no hay resentimientos. En el ahora, aunque esté filmado, tú puedes tener una nueva visión. Sobre todo, dándote la oportunidad de descansar de tanta obsesión por lo que ocurrió o por lo que no pudo pasar. Así que, eso es lo que yo te podría compartir, querido Jesús, de una manera muy simplificada. Quería abrir el libro para hacer referencias, pero no está funcionando bien mi computadora. Sin embargo, cuando el curso dice que el tiempo es una ilusión, también te dice que es un gran truco de manos. Vete a la lección número 155, que te lo explica con mucho detalle. Luego te dice que el tiempo es como una gran alfombra, que una vez que ha terminado, se enrolla hacia atrás para desaparecer. Es una idea que tienes que pensarla, no desde tu cotidianidad. Es una idea metafísica, tienes que pensarlo desde otro punto de vista. Lo que más podría parecersele es este tema de una película ya filmada. Y es un símil que muchos hemos utilizado para explicarlo. Una película ya filmada, que tú puedes ver las veces que quieras, pero ¿para qué ves tantas veces la misma película? Por eso decimos, me está pasando lo mismo que hace un año. ¿Por qué? ¿Por qué será que repito las mismas cosas una y otra vez? Pues porque deseas volver a ver la película una y otra vez. Los milagros te permiten ver algo nuevo de la película. Ahora, ya para terminar esta analogía. En el tiempo, la película del ego deja de tener importancia y se transpone la película del Espíritu Santo. Se transpone. Es como un fade out y un fade in. Así, empieza a bajar la del ego y empieza a subir la del Espíritu Santo. Es una película también en el tiempo que ya terminó. Empezaste con las tramas del ego y terminas con las historias del Espíritu Santo. Pero ya está filmada. Ya está allí. La película es el tiempo. Deja atrás cualquier otra visión al respecto del tiempo para que puedas entonces mantenerte en paz. Lo que muchos otros estudiantes hacen es darle realidad al tiempo y al momento que tú haces real tu pasado, te quedas atrapado en tu pasado porque quieres explicarte tu pasado. Segundo error de los estudiantes es tratar de analizar su pasado con su presente. Es decir, yo en el presente me dedico a perdonar. ¿Por qué no perdoné en el pasado? Pues eso no importa. En el pasado no sabías perdonar. Hoy sí, pues perdona hoy. Sí, pero me hubiera gustado perdonar en el pasado. Pero ¿por qué? Si el pasado es algo que ya concluyó, que ya terminó. Mejor perdona en tu presente. Y así, te digo, el tema del tiempo es cuando no se entiende, se piensa que el tiempo tiene realidad. Desde el curso de milagros, comprenderlo significa que es una ilusión. Es lo que te puedo compartir, querido Jesús. Ojalá que te sea de utilidad este comentario. ¡Gracias!